Hola, yo soy Nicolás. Y yo soy Rael. El gran problema de los campamentos es cuando se mojan los fósforos. Porque cuando se me desce la pólvora, esto es lo que ocurre. No encienden. Y hoy día vamos a mostrar cómo se permelizan. Primero necesitamos una vela para sacar el esperma. Lo segundo que necesitamos es un tazón de metal y lo echamos el esperma dentro. Para calentarlo y después los fósforos humedecerlos en el esperma. Una vez que tenemos el esperma derretido, vamos a impermeabilizar los fósforos. Luego lo untamos en agua. Luego lo sacudimos y lo prendemos. Y ahí después lo apagamos. Ahora, con el último fósforo que nos queda, lo vamos a impermeabilizar. Ahora, ya que están todos los fósforos impermeabilizados, nos podemos ir de campamento con una fogata segura. Nos vemos en campamento. Chao.